hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal como ya les dije en el directo hoy les traigo la segunda parte de la historia corta de slayers de la colaboración así que nos vamos enseguida y comenzamos o sea que vosotros habéis venido desde otro mundo hace un mes para ser precisos una grieta dimensional se abrió delante de nosotros y entonces fuimos absorbidos y terminamos aquí una grieta dimensional cuesta digerir algo así que chiquitita se veba pero el gran terremoto y los reportes de gran cantidad de grietas inestables todo coincide con vuestra historia claramente el problema es que no fuimos los únicos en cruzar la grieta si hace poco nos tomamos con unos masocos de nivel bajo recordamos que los masocos son como un tipo de monstruo unos demonios ellos son los responsables de las continuas desapariciones de personas esos monstruos un masocos obtiene poder de la energía negativa humana el miedo de los humanos secuestrados y la ansiedad de todo el pueblo y ahí se van haciendo más fuertes ambos sentimientos son grandes nutrientes para un masocos son como las plantitas wey hay que regarlos qué tipo masocos habría un haría una cosa así en otro mundo el motivo por el que terminamos extraviados en este mundo chan puede que el masocos esté detrás de esto no es una mala hipótesis supongo que es raro pensar que son coincidencias sin relación alguna la testigo dijo que alguien con él con la cabellera pelirroja estaba detrás de los secuestros momento no si momento yo era lo único que conozco de pelo rojo de slayers aparte de reina vendría siendo el malo que era o se me olvidó el nombre a ver si lo dicen aquí porque se me olvidó pero el malo malote un tipo garf garf se llama si van a recargar viste si el rey demonio dragón era entero brígido ese 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 mismísimo el dragón del caos garf rey demonio dragón es uno de los cinco grandes secuaces del chabrán y gudú el rey demonio de nuestro mundo está por encima de todos los masocos y es disparatadamente poderoso la verdad que sí le costó les costó mucho vencerlo tuvimos que enfrentarnos contra garf a causa de la conspiración de fibricio ese chiquito que está atrás de azul es fibricio según la historia del juego o sea según la historia del anime por si acaso fue posible eliminar a fibricio y agar tienen que ver el anime chicos es muy entretenido pero sólo fue de pura suerte no teníamos ninguna oportunidad en un cara a cara contra ellos la verdad la verdad que sí y cómo es que ha acabado aquí si fue eliminado buena pregunta si pues en la serie lo matan el rey garf pereció y es imposible que reaparezcan en el mundo a menos que no sea real sino conciencia residual y nada más entiendo entiendo tal vez esa sea la razón por la cual hemos sido atraídos a este mundo para derrotar a garf otra vez puede ser si en ocasiones una conciencia residual puede atraer a alguien muy fuertemente pero si nos cargamos la conciencia recibe el de garf podríamos tener una oportunidad de regresar a nuestro mundo ok bueno ahí está la madre cordero si nuestro oponente es garf como narices vamos a enfrentarnos a él no hubo dudas de que nuestros ataques no le hicieron ni cosquillas no profieras palabras tan derrotadas tan derrotistas perdón bueno no sabemos cuál será el resultado ni siquiera nosotros los masocos podemos resucitar a tope de poder con la conciencia residual la conciencia residual es lo que queda de quienes de quienes perecen no será tan poderoso en teoría en teoría digámoslo así deberíamos darnos prisa antes de que recuperen las fuerzas con la energía negativa o sea que deberíamos ir al gremio de ladrones donde fue visto garf verdad si así es yo ya conozco la ubicación aproximada o muy bien eva era chiquita toda bonita y toda chiquita no me sé todos los detalles pero garf es un truán por haber hecho sufrir a la gente además como caballera no puedo dejar pasar esto por alto hermana reina vámonos ya nos cargaremos al diabólico más ojo en el poder de la justicia y volveremos momento qué pasó ahora una cosa más hay algo más que debemos considerar qué pasó esto de aquí es el cuartel general del gremio de ladrones estás segura de que quieres hacer esto esta es nuestra lucha para más inri es probable que esta lucha termine en derrota hay monstruos iguales a estos escondidos en la aldea la cuestión no reside en elegir luchar o huir y ya que hemos zanjado el tema concentrémonos en cómo vamos a ganar ahí me encanta tu mentalidad eso lo leí en el capítulo 17 de la teoría de héroes de de caiden grande caiden buah cuanta nobleza vale pues ya que has tomado la decisión no vamos a rechazar una mala amiga partamos de inmediato amelia selgadis ocuparnos de la cosa de la que hablamos antes porfa nosotros nos ocuparemos hermana reina lo único que espero es que tu predicción sea errónea al lío ahora es una carrera contra el tiempo así que let's go bueno después está mansa intro que tuvimos y dejarnos un poco al día con la historia nuevamente volvemos a las andanzas tenemos que encontrar 40 piezas de puzzle un cristal dorado y no hay tesoros por ahora por lo que veo así que debiese ser relativamente corto este capítulo uh fight to fight to toma su ragnablade oh shit shit pinches tipos oye a todo esto 0 0 se viene luego 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 a la versión global ya salió en la versión coreana del juego pronto ya va a estar acá en la segunda semana de marzo si mal no recuerdo y ahí se viene otra actualización creo que se vienen otras cositas por ahí se viene el bingo otra vez así que guarden café para el bingo y no puede atacar esos que están ahí no parecía toma no ya bola de fuego su ragnablade bueno hay que ocupar el ragnablade como si fuese un poder súper fácil de hacer la serie se demora un rato casteándolo y todo pero bueno cosas de juegos y avanzamos voy a subir un poquito vamos que hay aquí que paso esperad detecto una presencia aquí de quien oh ahí está intrusos y esos son sus secuestes vaya ya intuido de antemano quienes pueden ser el plato principal camina hacia mí por su propio pie así que no tengo por qué rechazarlo preparado una gloriosa ceremonia de bienvenida para ellos vaya así que scar porras ya lo sabía pero ojalá mis predicciones fueran erróneas algunas veces pinche rina inverse tan humilde así llamamos obras es consciente residual es consciencia residual parece haber recuperado una significativa cantidad de poder no va a ser una pelea fácil preparémonos ok sigamos peleando algo les voy a comentar chicos oye si quería darles las gracias a todos los que apoyaron el directo el otro día de la historia de rina que salió largo igual el directo salió dos horas dos horas y algo estuvo bien entretenido y hubo harta gente mirando muchas muchas gracias chicos a todos y cada uno de los que pudieron estar ahí y a los que no pudieron estar muchas gracias también por verlo después porque sé que hay mucha gente que llegó a verlo después de que terminó o al otro día obviamente por horario no todo el mundo podía estar ahí pero se entiende así que muchas muchas gracias igual por todo el apoyo chicos en marzo voy a estar haciendo varios vídeos pero de final fantasy les aviso desde ya porque tengo que cumplir con una cuota como embajador me lo están exigiendo así que yo no quiero dejar de ser embajador de final fantasy voy a estar haciendo por lo menos unos ocho vídeos ya dentro de todo el mes de marzo van a estar bien entretenido igual y aparte que el juego es súper bueno y de verdad deberían si pueden darle una oportunidad yo sé que no corren todos los teléfonos pero es un gran juego complemento de guardian tales ¿por qué digo esto? porque en guardian tales llega un momento que se te acaba el café y tienes que hacer más cosas y no puedes porque se te acaba la energía es buen momento para empezar a jugar final fantasy 7 de fear soldier y poder jugar unas partidas mientras se llena el café así que ya saben chicos pueden descargarlo así que les corren sus teléfonos es un juego que es un poco exigente pero que vale la pena es bien entretenido sale un poco del común de los battle royales al haber monstruos, misiones y otras cosas por el estilo ya o no dicen ah pensé que iba a decir algo oh que vamos todo no va a explotar y este y este que es? perdonadme la vida porfa eh? y este que es? mira este lo mismo que yo no tiene pinta de ser un mazoku claramente no vosotros no sois monstruos? monstruos? te refieres al mazoku? monstruos negros que? racista los monstruos los has matado todos ya sé que somos los malos pero 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 me van a encontrar no, no quiero palmarla no quiero palmarla no y se fue ok ya no quiero salir por ahí todavía porque vamos a ir acá arriba que es por aquí ya oh cristalcito dorado encontramos el cristal dorado listo estamos listos ya vamos casi a la mitad de las piezas de puzzle y podré hacer tira para acá quiero ver permiso chicos vamos a dar una vueltita y no ok veo que hay algo a la derecha ya pero no tengo como llegar por ahora creo uh ya corre 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 me voy me voy me voy me voy me voy me voy o no me voy y si y si subo por acá tal vez ya no no había nada pensé que había alguna puerta secretita por ahí algo tal vez no sé por acá tampoco y ok por este muro no no hay nada por acá ya nos vamos ahora sí let's go ok sigamos entonces estaba mirando el mapa tenemos dos piezas más tres piezas más ya tenemos 21 estamos ya más allá de la mitad de las piezas que nos faltan y y no hay nada por aquí nada por allá sigamos entonces por acá oh más malignos más malotes más masocus inferiores chine y y y y y ¿sabes qué? estaba acá en Rina pero no me gusta su ataque básico esas como bolitas de fuego son como ¿qué es esto? una pila de cadáveres de ladrones fuá fuá qué maldad más grande no me gusta mucho el ataque de Rina así como básico menos mal que no me salió dijo el picado así por eso no la quería pinche Rina que no quiso salir vamos a correr este para acá y corremos este por acá y hacia arriba y está listo ¿qué hay aquí? no hay nada ok y y y y y y y y y ok no podemos pasar aquí tampoco podemos pasar acá nos voy a activar eso no ok entonces solamente nos queda irnos por la escalería ah mira aquí llega la puerta donde estaba recién ya ok yo craneándome así como que podía hacer para poder llegar acá arriba y baja qué imbécil qué imbécil en fin oh ya tenemos dos más rompemos aquí rompemos acá ah 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 correcto pasamos y ok he podido pasar por ahí también ok acá abajo acá abajo tenemos dos piezas más si corre esto para allá al fondito vamos a romper aquí ajá 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 vamos a hacer el espacio para poder pasar vamos a correrlo más hasta arriba no más total y ah mira que había una roquita había bombas para las rocas ok rompemos esa chan rompemos acá casi me pincho casi me pincho hermano casi casi y la última roca aquí no sé si voy a hacer tiras a roca solamente para saber si es que hay algo ahí que a veces guardan piezas de puzzle adentro de la roca así que vamos a ver aquí el tiro no ok let's go ahora si bajamos oh nos vamos a encontrar Rina Inverse estos tíos son hombres de Garf el rey demonio dragón son un incórdio de cuidado y siempre andan cerca Rina Inverse creo que no han recuperado la conciencia del todo no son más que Mindundi después de todo ceros acabemos con ellos a todo gas a todo gas puedo sentir jajaja hostias tío a todo gas don pepe y los globos onda vital lo siento jajaja yo sé yo sé yo sé que les molesta a la gente de España pero es que bro como le ponía así yo sé que a todo gas allá cuando aceleran el auto le ponen así como darle gas vamos a darle caña y cuestiones pero se escucha raro para nosotros ya creo que entiendan eso no es por ser malos pero se escucha distinto nada más y ya acabamos con ellos estaban fáciles Lord Garf hoy se murieron hoy se fueron la que sigue será la fatiga batalla contra el jefe así de rápido ¿verdad? sí preparémonos tan rapidito pero me faltan todavía siete piezas de puzzle ya venía ok ah pero aquí hay tres más dos más perdón oh sí voy a recuperar energías y por mientras vengo a darles los comerciales de suscríbanse al canal si no están suscritos denle like al video y compartanlo si juega para que lleguemos a mayor gente dentro de esta hermosa comunidad llamada Guardian Tales terminadas las propagandas podemos continuar continuamos continuamos lo que hagan por aquí oh shit de verdad vamos a pelear contra el jefe tal luego así que los intrusos erais vosotros alfeñiques Garf bueno para ser sincero estoy encantado de veros me aburría la idea de esperar a que mi poder regresara en este mundo desconocido tengo mucha suerte de haber encontrado enemigos dignos de enfrentarme has vuelto a cruzar el río Astigia no te has planteado vivir una vida de paz y amor qué sentido tendría una vida como esa ay madre verbalizar las palabras me hace darme cuenta de que me vuelvo más humano bueno no tiene importancia yo quería volver a enfrentarme a vosotros esta vez pelearé con vosotros hasta el fin en este mundo y disfrutaré de la batalla para regocijo de mi corazón y ya oh shit guard rey demonio de aragón uno de los cinco subalternos que traiciona el rey demonio pinche traicionero oh shit toma la wey oh shit oh shit oh 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 me pega me pega oh shit córrele wey córrele rina hoy siento que le he quitado poquito ya pero lo tengo lo tenemos lo tenemos no está tan difícil hoy no tengo en que recupera energía oh vamos 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 que se puede vamos que se puede no oh shit pinche garf no toma vamos 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 le hicimos estuvo super fácil pensé que estaba más difícil interesante muy interesante oh shit todavía no le ganamos igual que la última vez hacéis que me la pase pipa por fin una batalla feroz si que ha valido la pena regresar al mundo ya te ocultas en las sombras como una limaña y haces daño y secuestras a personas podrías dejar el numerito de soy la repera me entran arcadas que onda secuestrar gente no tengo ni pajolera idea de lo que dices pero si lo que haces es rogar por tu vida espérate que pasó que onda que uah otra vez lo traicionaron mentira fibricio no ese ese es será posible uah gritos de desesperación jejeje oh oye rina me parece que estamos viviendo un déjà vu si tal cual en la serie pasa lo mismo ay porras esto es una maldición no cabe duda de que es una maldición los malos presentimientos que tengo siempre se vuelven realidad ay ya había cachado dijo pensaba lo mismo mentira que es la niñita se va a transformar en Beth ah no mentira ¿qué hace esa niñita aquí? supongo que había más de una conciencia residual esto también ocurrió antes efectivamente fibricio ¿todavía sigues con los malos hábitos? esperaba una respuesta mejor rina inverse pinche niñita pensaba que tu careto reflejaría un cabreo mayor si ves una cucaracha siempre hay una plaga de ella se oculta aguda como siempre creo que me has tocado la moral un pelín ¿eh? ya hace tiempo que regresé al mundo real pero me encontré en uno totalmente diferente Garb ha olvidado su papel como Masoku y hace lo que le viene en gana un Masoku que revierte el mundo en un mar de caos quiere disfrutar de la vida paparruchas ¿qué está pasando? Eva tienes que ver el anime para entender no te dejes engañar por la apariencia infantil ese es fibricio el amo del infierno es otro de los subalternos del rey demonio igual que Garb es sucio manipulador se mueve tras bambalinas para lograr sus objetivos solo recuperé parte de mi poder por lo que fue difícil deshacerme de Garb pero me ha facilitado las cosas también esta vez Rina Inverse la gente desaparecida de la aldea ha sido cosa tuya no de Garb ¿y qué quieres? de algo tengo que vivir ¿no? no me parezco en nada a Garb no me importa haber perecido una vez ni este lugar en el que he resucitado yo no olvido mi propósito el motivo de mi existencia acabar con el mundo y sembrar el caos oh que malulo que malulo oh shit no ¿por qué? todo está entrando en oscuridad y sombras y ese pilar de mana que mal lo que nos costó prender no hace nada oh nos fuimos a la B aj este tío la presión que ejerce sobrepasa la de Garb ceros ¿qué narices haces? ah que cero también es un masoku ponte a mi lado y cumple con tu deber y también es uno de los cinco que rechazó al rey demonio pero a cero le da lo mismo es como que no está ni ahí con nada así como no me interesa yo quiero vivir mi vida creo que te equivocas en algo ¿qué? verá Lord Fibricio ustedes es el amo del infierno y mi superior por lo que yo debería obedecerle pero 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 usted no es real sino más bien las sobras ¿no es así? oh no lo ha olvidado la destrucción que anhelamos debe hacerse solo a través de nuestra propia voluntad y poder si el fin es alcanzado por unas sobras me pondrán a caldo por avergonzar a los masokus calculo que me veo ridículo ha sido incompleto os mostraré como es el horror de verdad Fibricio amo del infierno el subalterno más poderoso el rey demonio autor de las nubes cánceres todo en fin vamos a luchar chicos aquí aquí hacía falta el opening del anime bueno ahí voy a ser estado opulente peleando ahí con el opening de fondo pero agradezco agradezco que tengamos las voces en japonés por lo menos cuando hacemos los poderes de Rina sobre todo por ejemplo es un detallazo oye y esto se lo comentaba a unos amigos también el otro día que como detalle según el anime ella puede activar el Ragnablade gracias a que tiene el poder de unos talismanes que multiplican su fuerza mágica los cuales para ser muy muy detallado es el el arma exclusiva que le pusieron a Rina acá esos talismanes que tiene como arma exclusiva son los talismanes de los que estoy hablando lo cual le permite hacer el Ragnablade y por eso podemos hacer el Ragnablade acá de verdad tenéis que esforzaros tanto contra unas sobras señorita Rina si seguimos así la victoria no ceros tú decías que la conciencia residual era débil e incompleta a ver el enemigo es un trozo del amo del inframundo está a otro nivel pinche cero siempre hace el y si usas el Giga Slave incompleto no precisamente eso es lo que quiere ocupar el Giga Slave significa pedirle poder al amo oscuro entonces como que una incoherencia porque crees que juega con nosotros y no nos aniquila tiene una personalidad horrible eso también si ocupamos el Giga Slave y se lo pegamos es como darle poder del demonio a él entonces por eso no no vosotros dijiste que la habíais derrotado antes reprimimos el poder del caos la espada Ragna podría ser capaz de hacerle algún daño pero no bastará para darle el golpe de gracia el mana de la señorita reina tiene un límite ya me queda poquito wey si tuvieras una gran cantidad de mana con eso serías capaz de hacerlo se te ha ocurrido alguna idea la torre de mana debajo de Canterbury abastece de energía a las aldeas que tal si cambiamos el protocolo de la torre y concentramos el mana en mi y por qué en ella y por qué a lo mejor en Rira podría canalizar enormes cantidades de mana hacia ti ah ok el mana de todas las torres se te va la pinza toda esa mana podría el más ínfimo error te convertirá en polvo mi nombre es Eva un honorable guardiana de Canterbury no soy la gran cosa como caballera pero mi deber es proteger a la reina y sus súbditos ya Eva super saiyajin oh está la reina mira está la princesita toda chiquita y toda bonita es una bebecita wey reina Camila oh esto es como de Yew infórmame una una aura misteriosa que envuelve todo el reino seguimos investigando la fuente pero no hemos descubierto nada aún no podemos predecir qué va a suceder protege a los civiles tiene que ser la prioridad de los guardianes hay una cosita más qué qué pasó a ver una de los guardianes ha enviado una señal solicitando el desvío de todas las torres de mana todo el mana de las de las aldeas quién podría Eva quien lo solicita es la guardiana Eva de los reclutas de la 87 Ava cosa la de pelo corto que se queda limpiar el campo de entrenamiento hasta bien entrada a la noche ella curra mogollón pero es una recluta temeraria habrá enviado la señal por error no cabe duda lo apruebo que reina camila una anomalía repentina irá a solicitud si por error no es buen por error no es ambas deben estar relacionadas claramente yo confío en las decisiones de mis guardianes oh grande reina camila cambio el protocolo de la torre central enviadle todo el mana disponible si reina camila caballera eva por eso después la nombran capitana porque era terrible bacán era lo mejor de lo mejor las luces de la ciudad que está pasando oh tenemos mini cinema mini cinema anime oh qué bonito oh mire se está apagando todo ya no están peleando entonces voy a darle a cualquier mana oh ahí viene viste va super se reina camila ha probado mi descabellera solicitud no le puedo fallar toma ala pero que es probable que aceptar este mana sea suficiente para mandarme escaparrar qué es eso je la novata lo está dando todo y yo no puedo ser menos no parece que estáis maquinando algunas estrategias inútiles queréis que os ponga en una situación más desesperada pinche fibricio toma la cabra nandan a sola compadre gaudi no te preocupes por mi rina continúa yo te protegeré gaudi vale me encomiendo a ti voy a preparar uno especialmente mastodónico protege a rina mientras prepara el conjuro ok tengo pelear oh no le quito nada no peguémosle con todo pero igual no le quito nada señora de las pesadillas aterradoras ah está invocando viste espada helada y oscura weón que bacán que tremendo detalle libérate de las ataduras celestiales no me voy a morir wey oh shit me quedan 800 y tanto de energía mejor corro convierte en una coma le está pidiendo el poder a la reina de las pesadillas que era la única que podía era enemiga del rey demonio entonces si no le da poder al otro tipo que va a ser el ragnablade espada ragna oh si es una espadotota de poder no no puede ser como puede una simple humana blandir tamaña el simple hecho de manipular la espada ya se carga grandes cantidades de mis poderes mentales pero voy a poner toda la carne en el asador con este mandoble rina inverse no habrás olvidado que yo me llevé a toda esa gente desaparecida no los he mantenido con vida para que me alimenten y para hacerlos sufrir que malo si no te deshaces de esa espada ahora mismo me los cargaré a todos no pero que si se deshace de esa no va a poder matarlo aquí y ahora vaya cobarde hermana rina cel amelia gran sincronización todo pasa exactamente como lo has predicho ah ya sabía toma los desaparecidos ya no están desaparecidos están encontrados todos ellos estaban entre una barrera oculta en la casa de la testigo de la cabra chica mira cuando era Fabricio hemos rescatado a toda la gente secuestrada no te lo había dicho ver una cucaracha otorga mucha información ja que mate amo del infierno aj rina inverse rina inverse espada de oscuridad headshot le cortó la cabeza trígida trígida la rina 8 nivel otro nivel llegó la luz se hizo la luz y eso volvió la luz lo has logrado caballera eva insisto que después esto tienen que haberle dado el título de capitana man bueno merecido nada que decir no me queda ni pizca de fuerza en el cuerpo ya ha acabado todo ¿a que sí? no me imaginaba que infibulicio estaría aquí también supongo que jamás debemos subestimar tu mala suerte hermana rina es tan alucinante que hayas acabado con todos ellos claro ¿quién te crees que soy? estos eran enemigos formidables pero si hubiéramos acabado con ellos la aldea no todo el reino hubiera estado en peligro todo ha sido gracias a ti te lo agradezco oh se abrió el portal se abrió el portal se abrió el portal otra vez ese es percibo un mana familiar desde el otro lado debe ser el portal para regresar a nuestro mundo ¿de verdad hermana rina? hagamos un tour gastronómico cuando volvamos Gaudi solo le interesa comer que sincronización impecable largarse una vez acabada la faena ¿eso es todo? je deja de quejarte no hay nada más aburrido que los finales interminables caballera Eva nuestro tiempo juntas ha sido corto pero intenso pero somos nosotros los que deberíamos agradecerte si hemos sobrevivido ha sido gracias a tu plan insensato actuar cuando las patatas queman con una mentalidad así se llega a la grandeza buff no hace falta ponerse sentimental ni nada parecido quería poner un punto final amistoso novata bueno aquí nos despedimos tengo la sensación de que nos volveremos a encontrar algún día si necesitas ayuda yo Rinne Inverse prometo utilizar todas mis fuerzas para ayudarte oh que bonito adiós ya nos encontraremos en el camino en otra aventura oh que bonito terminó 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 y sacamos todo alcanzamos a sacar todo no no acuerdo voy a suponer que sí porque tenemos las tres estrellas ok hemos terminado y llegamos al final del vídeo estuvo bastante bastante entretenida la historia de la señorita Rinne Inverse tengo entendido que se viera una historia más donde aparece celos o solamente la colaboración donde vendrá celos como personaje no lo tengo muy claro eso no he querido spoilearme así que me disculpan si no les puedo traer la información de forma más certera pero insisto no me quería spoilear ahora el día 7 de marzo si mal no recuerdo o sea el 8 perdón el día martes debería venir la siguiente actualización con la segunda parte de la colaboración ya que recuerden que esta colaboración duraba 30 días y debiese durar hasta el 20 y tanto de 22 de marzo ya chicos así que se viene la segunda parte vamos a tener a ceros para poder invocar y creo que eso sería nuestra primera colaboración de guardian tales con otra cosa en este caso slayers la verdad que ha estado bastante entretenida me gusta hay buenos premios eso está súper bueno buenos personajes nos regalaron a gaudi oye por cierto el que no tenga gaudi que lo saque ya porque está bastante bastante bueno es bastante buena unidad de luz se suponía que las unidades que iban a regalar como gaudi o como rina que hay que sacarla con gemas no iban a ser tan poderosas pero la verdad es que ha sido todo lo contrario son súper buenas gaudi tiene muy buenos estatus y tiene un ataque continuo es como una bet chiquita pero de luz así que está bastante bastante recomendable así que ahí se las dejo se los recomiendo para los que no tengan algún héroe de luz y necesiten por ejemplo para los que quieren pasar el mundo 10 o 11 tal vez les puede ayudar si es que no tienen a la princesa del futuro también podría ser gaudi una buena opción ya chicos así que yo por ahora me despido nos estamos viendo en los siguientes videos pronto se viene un video de final fantasy 7 para los que están esperando también y se vienen con novedades tengo muchas muchas novedades por ser embajador esta vez nos soltaron mucha información nueva así que les voy a traer la información calentita para ustedes en español obviamente para que podamos entender porque embajadores hay muchos pero todos hablan inglés o japonés y puedo decir con orgullo que soy de los pocos embajadores de habla hispana de hecho somos como 3 creo no sé si habrán llegado más ahora que que se abrieron las postulaciones bueno ya se cerraron ya dijeron quienes van a ser embajadores de la segunda temporada se viene la segunda temporada con el estilo del dragón y nuevos jefes como Bahamut así que bueno se viene maravilloso se viene video sobre eso también así que nos vemos en ese video se me cuidan muchos chicos nos vemos adiós bye